Mi nombre es Carolina, soy mamá de casa, tengo cuatro chicos, tengo 44 años y bueno, quiero contarte un poquito la historia de Juan Carlos, Juan Carlos Herve, mi hijo que tuvo un accidente hace dos años y meses. Esta es una historia de segundas oportunidades y del poder del amor de una madre que encomendó la recuperación y vida de su hijo a Dios. Tenía 19 años, era un chico súper activo, guapísimo, le gustaba mucho jugar fútbol, terminó el colegio, gracias a Dios, ese año. Estaba trabajando tranquilo y un día cambió toda su vida cuando salió un domingo, saliendo de su trabajo, venía en la moto y tuvo un accidente. Desde ese día, todo cambió. Luz verde y un auto salió de la nada, le chocó, voló como media cuadra, se iba sin casco. Gente de ahí me cuenta que decía, tengo que irme a casa, tengo que irme a casa, que tenía que venir con toda su mamá, tengo que irme. Caminó hasta un negocio que estaba ahí, se sentó porque estaba súper mareado y ahí en el video se ve cuando cae. En ese momento, ni Juan Carlos ni su familia se imaginaban las pruebas que tendrían que superar en el futuro. Policías y amigos avisaron a su madre del accidente. Cuando me subió a la ambulancia y cuando se movió, me di la vuelta, le miré a mi nene y estaba justo en ese momento, veía como que salía sangre de la boca, me acuerdo, y empezaba como, hoy sé que fue convulsión lo que tuvo, empezaba a saltar así con las manos así. Llegamos y gracias a Dios ahí los médicos la atendieron súper bien, llegó ya mal, mal. Los médicos eran como que así me hacían correr de aquí por allá pidiendo las cosas. Y yo le pregunté a los médicos, ¿cómo está, cómo está? Y tipo que reza, ora. A partir de ese minuto, los paramédicos prepararon psicológicamente a Carolina para cualquier desenlace. Ora, le repetían. Incluso, una conocida que se encontraba en el hospital le informó que el pronóstico no era alentador. Está gravísimo Carolina, no te voy a mentir, me dejó. Es la información que me están dando de adentro, la licenciada que justo estaba en ese momento ahí. Está grave, traumatismo del cráneo. Y no te voy a decir más nada Carolina, Dios quiera que, o sea, tipo que está mal, gravísimo. Juan Carlos ingresó a terapia intensiva. Fue impactante verle, fue muy, muy duro, muy duro verle. Desde el momento uno tuvimos mucha fe, mis hermanos. A mí me costaba mucho, era como que estaba perdida en ese momento. Todos orando, orando, una cadena de oración inmensa. Las cadenas de oración siempre son buenas. Las peticiones se multiplican, ayudan a acercarnos a Dios, a encontrar paz y confianza ante una situación difícil. Y después de unos días ya le hicieron la tráquea. Y 20, 21 días después ya salió a sala, de terapia pasó a la sala. Y estuvimos ahí dos semanas más. Como él no podía comer, empezamos a probar con los médicos, era comer, tragar. Él no movía nada, nada, un dedo no movía. Solamente los ojos abrieron y cerraban. No se podía comunicar en ese momento, no sabíamos cómo comunicarnos con él porque él no hablaba, él no decía nada, no sabíamos si le dolía, algo si tenía, no. Era espantoso, fue espantoso, espantoso, doloroso. La tráqueotomía consiste en crear una abertura a través del cuello dentro de la tráquea. Casi siempre se coloca una sonda a través de esta abertura para suministrar una vía respiratoria. Tener una cánula de tráqueotomía puede cambiar la capacidad de hablar e interactuar con los demás. Nunca vi una tráquea, nunca vi menos una sonda, nunca me fui a un hospital, o sea, nunca estuve con un enfermo tan así porque yo me voy al hospital de cabeza abajo, nunca miro porque me da, tengo miedo, me da pánico. Y encima su cabeza, ¿verdad? Que por el golpe es muy común que los chicos que tienen el traumatismo de aquel año, la mitad de la cabeza después se queda hueco. Y todo eso era como yo los miraba así y, no sé, era muy fuerte. Yo soy muy creyente de Dios y de Jesús, creo muchísimo en Dios y en Jesús. Y entré, le miré a mi hijo y le agarré la mano y quise rezar al Padre Nuestro. No pude rezar, no podía rezar, era como me bloqueé y solo le miraba y había muchas cosas muy feas dentro mío. O sea, no era voluntario, era como que alguien se me metió en la cabeza y yo escuchaba una voz en mi mente, ¿cómo se dice? Que me decía, ¿qué te haces, verdad? Intentaba rezar como tres veces, Padre Nuestro, no pude. Y entonces es como que hablé nomás y le miraba más a él y le tocaba. Eso me pasó dos, tres veces. Y después ya pude rezar. Sentirse desesperanzados en tiempos de incertidumbre sucede. Lo importante es buscar la forma de recuperarse. Un día fue, pero así, monstruoso, luego, porque es como que hizo así y se quedó. Tipo que no movió, no, se quedó. Y yo ya vine rajando abajo, era. Se murió, se murió y yo ya lloraba la muerte, ¿verdad? En eso se queda el papá con él. Y no sé, Dios, yo digo que fue Dios quien más va a hacer, ¿verdad? Le dio esa idea de golpearle el pecho con todo hasta que vuelva y volvió. En los días siguientes, Juan Carlos fue perdiendo peso. Se iba deteriorando. Hasta una doctora fue a verlo de manera particular. Mínimo tiene que estar en terapia intermedia. No puede estar acá este muchacho, se va a morir. Juan Carlos fue trasladado a un hospital, aislado del resto, al inicio de la pandemia. Hubo un doctor, no me acuerdo ahora mismo su nombre, pero fue el que nos bancó, nos ayudó. Y después dijo, este chico se va a morir, pero no se va a morir por su tráqueo, por su accidente. Este chico se va a morir de sentimiento. Porque él escuchaba, cuando la ventana estaba abierta, yo le hablaba. Papi, estamos acá tranquilos, porque él nunca se ha separado de nosotros. O sea, muy mamí, dije Juan Carlos, muy. Estábamos acá y él se desesperaba. Y no poder hablar, no poder moverse. Y pobre, le dolía todo. Después el doctor se dio cuenta que se estaba por morir de sentimientos. No era más ya ni enfermedad ni nada. Sumado a todo lo que ya tenía, ahora debía vencer a una neumonía y resistir 15 días de internación. Es como que Dios siempre nos acompañó. Era, sale esto, no teníamos para comprar. Aparecía siempre alguien o algo o fundaciones. Era como que, ¿entendés? Esa luz que uno siempre ve, no sé, nos facilitó tanto Dios todo, todo. Y creo muchísimo en Dios. Demasiado creo porque nos ayudó y nos ayuda y nos ampara y nos sigue cuidando inmensamente. Los médicos me decían, va a quedar en estado vegetativo. Va esto. Nunca una palabra de, se va a recuperar, vamos señor. Viste eso, que te digan y te motiven y vos quieras seguir y vamos todavía. No, era siempre cosa negativa y siempre cosa de lo último luego ya. Carolina, enojada con los médicos y licenciados, tomó la decisión de llevar a Juan Carlos a su casa e iniciar un cuidado personal. Le entregamos totalmente nuestro hijo a Dios, a Jesús, a los gritos y le dije a Dios, sos el médico, sos el doctor. Desde ahora en más, nadie más. Se acabaron los médicos de acá, de la tierra y eso ya está. Y si algún día necesita algo, vos llévame junto a ese médico, vos indicame, vos esto, ¿entendés? Y estuvimos encerrados entre 6 y 9 meses acá, sin asistencia médica, sin nada. Y con todo lo que ya nos enseñaron las licenciadas, lo que nosotros veíamos, qué sé yo, los pusimos en práctica. Y Dios empezó a orar. Y orábamos y orábamos y orábamos y empezó a mover. Un dedito, pero era increíble. Un dedito así, que así, ¿sabe cómo festejamos? Muy bien, Gordo, mi amor. Churro de mi vida, coso. Pero gritamos y oramos, empezamos a orar. Después de dos semanas, otro dedito. Era como, no era todo junto, era de a uno. Y así, con el poder de la fe, el milagro comenzó a suceder. Y Juan Carlos comenzó a reaccionar. Vamos, todavía, uno, es como que, ¿sabes cómo cantamos cada cosa? Como una victoria, no sé, un milagro. Cada cosa que se le va sacando del cuerpo es un milagro. Y ya vino sin su sonda. Y súper bien, como por boca. Le tenemos que hacer sentar por ahí un líquido, líquido, no tolera, pero salió también de ese cuadro de nutrición y todo eso. Como dice un versículo, Dios proveerá todas nuestras necesidades. Esto, conforme a nuestra fe. Dios obró de mil maneras. Dios obró más que nada, dándole la oportunidad, una segunda oportunidad de vida a mi hijo. Dios obró, sacándole ese cuadro tan extremo en el que estaba, tan fuerte, devolviéndole de a poquito sus movimientos, sus cosas, su entendimiento. O sea, de lo que era antes a lo que es ahora, increíble cómo está. Dios nos ayudó en eso, Dios nos ayudó en la comida, porque quedamos sin trabajo, quedamos sin nada. Y siempre de algún lado llegaba. Dios obró, o sea, nos proveía de todo, medicamentos, alimento. Nos dio fortaleza, mucha fortaleza, fortaleza para poder afrontar todo esto. En momentos de que uno no puede más, siempre le da fortaleza al otro para que al otro le levante. De pasar de un diagnóstico grave y de escuchar que iba a quedar en un estado vegetativo, ahora Juan Carlos, poco a poco va saliendo adelante, con completa lucidez y la esperanza de recuperar la movilidad. No es fácil su vida, no te voy a mentir, porque él está muy cuerdo. Está muy conectado con toda la realidad. Está atrapado en ese cuerpo. Él se comunica perfectamente, maneja sus redes sociales, tiene celular. Él maneja todo, su papá le da un aparatito ahí donde pone su celular y ahí es donde escribe, se comunica con todo el mundo. A veces yo, él me pilla así, me descubre así llorando. Y me escribí, hey, fuerza, estamos acá. Y él me da fuerza a mí, imagínese. Yo lo que tengo que dar fuerza, bueno, pero él me da fuerza. Y Dios le da, Dios le da fuerza. Tiene mucho deseo de salir adelante y quiere levantarse, quiere salir. Porque, como todos jóvenes, tuvo sus mil errores. Porque no hay un joven que me diga, hey, son perfectas mentiras. Y Juan Carlos tuvo muchos errores. Pero hoy la vida es como que le está enseñando, Dios le está enseñando. Juan Carlos y su mamá encontraron un método para resolver el problema. Un nuevo lenguaje. Si su hijo pestañea solo una vez, corresponde a un no. Si pestañea dos veces, es un sí. Además, el uso de la tecnología facilita todo. Unos aparatos sencillos y antiguos actualmente son su herramienta principal para relacionarse con todos. Tuviste el privilegio de que Dios te eligió y te dio una segunda oportunidad. Naciste nuevamente y te da esa oportunidad para corregir todos tus errores. Te vas a levantar de aquí porque te vas a levantar. Yo le doy esa seguridad porque confío mucho en Dios. Confío muchísimo en Jesús. Y yo sé que se va a levantar, pero el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios no es el mismo que nosotros, el que el nuestro. Para Carolina, el primer milagro es que su hijo haya sobrevivido al accidente y esté con vida. Ahora, con mucha fe, espera que se cumplan los anhelos de su corazón. Espero ansiosa el milagro de Dios que me haga de que se levante de esa cama. Que se pare, que se levante, que se levante, que recupere su voz. Que cuando hacemos el ejercicio de la fonobióloga, ya le sale la voz despacito, suavecito. Entonces, como que Dios me muestra que sí está, pero un poquito más de tiempo, ¿verdad? Me encantaría volver a verle jugar fútbol, porque ama el fútbol, ama, ama, ama el fútbol con locura. Que realice su sueño de estudiar. El sueño de Juan Carlos es lograr ser enfermero en un futuro. Porque él quiere ser licenciado en enfermería. Para poder ayudar a otros muchachos que están pasando lo mismo que él. Y yo le digo, qué genial lo que elegís, le digo, porque con todo lo que pasaste, con todo esto, quién mejor que vos para estar bancando a otro, darle ánimo y porque sabes de lo que estás hablando, porque lo viviste en carne propia y deseo todo lo mejor para él. En cada bloque de milagros, fortalecemos la importancia de compartir testimonios personales con el país. Cada historia logra incorporar la fe, la razón. Logra establecer un auténtico diálogo con aquellos que no piensan ni creen. Que Dios nos dio una fuerza súper especial a las mamás, una fortaleza fuera de lo común. Nos hizo su sociedad prácticamente acá en la tierra para siempre salvar a nuestros hijos. Y yo creo que las mamás, creo que las mamás no tenemos que abandonar nunca la fe. Porque a veces quiere pasar, que queremos bajar los brazos, que queremos salir corriendo y dejar todo. A veces se te viene a la cabeza, bueno, voy a irme a tal parte de trabajar y les mando dinero y abandonar esa situación. Pero no, porque nuestro hijo nos necesita a nosotros. Yo respeto muchísimo a todas las mamás que están pasando eso, con criaturas, con jóvenes, con adultos, con lo que sea. Porque hoy soy parte de esas mamás que antes yo miraba a lo lejos. Entonces, creo que somos privilegiadas dentro de todo de Dios por la fuerza que tenemos. ¡Gracias!